Vamos allá con el sistema de espejos tan importante para eso, conocerme, punto número uno, reconocer y reconocer al otro también, abriéndome un espacio de interacción súper interesante al conocimiento. Yo siempre digo que el espejo es como si cuando vemos una pantalla, hay un universo dentro que lo puedo visualizar desde un prisma paralelo. Me abre un espacio de interacción súper interesante, así que es muy importante llenar a nuestros niños de espejos a su alrededor para poder encontrarse consigo mismo. Invitamos también a la creación de actividades a través de los espejos, por ejemplo de colores. ¿A qué niño no le gusta visualizar el mundo teñido de un color? ¿Os acordáis cuando poníamos las gafitas con unos cristales de colores? Además de todo el sistema imitativo que se moviliza cuando estoy en interacción con un espejo solo o en compañía. Es muy importante que aparte de que haya espejos de mano o de localización, podamos tener paredes llenas de espejos para que se encuentre consigo mismos. La fantástica luz. Estamos hablando acordados del sistema visual, de visualización, uno de los sentidos principales y en el que nuestros niños se encuentran más familiarizados y donde se encuentra este aprendizaje. El recurso de la luz es uno de los más potentes a nivel atencional. Las luces para focalizar, para atraer, decirme quién no se ve atraído hacia la luz, como lo es hacia el fuego, es un poco esa sensación. Así que integrar en vuestras casas todas las lámparas de lava que podáis. Es cordones de luces variadas. Odear a vuestros niños de diferentes tipos de luz. Incluso hay terapias que utilizan las diferentes tonalidades para hacer un trabajo emocional a través de las luces. Hay corrientes súper interesantes y hay niños que les funcionan súper bien este tipo de recursos. Así que tirar del hilo, porque yo solamente he hecho que colgarlo e investigar, porque hay recursos maravillosos en este campo de cómo utilizamos la luz y el color en la estimulación del niño. Y mucho, mucho y muy utilizado todo el campo emocional y el trabajo emocional a través de estas luces. Incluso en niños neurotípicos, sin ningún tipo de dificultad, hay combinaciones de colores y estructuras de colores que dan una serie de sensaciones a nivel emocional. Hay colores cálidos y evidentemente si le añadimos la música, que en general este tipo de tratamiento también la incluye, es súper súper enriquecedor. Todo lo visual llama a la curiosidad, como hemos dicho, y nos guía porque les guía a ellos. Tenemos que ser observadores de nuestros niños y ver qué les atrae. Muchas veces se habla de que los niños carecen de atención, pero hay actividades, objetos, que les atraen por horas. Así que analizarlos, en vuestro caso, desde el punto de vista visual para intentar replicarlos y encontrar esos hilos que nos van a llevar directamente a la atención, a la curiosidad y a la motivación del niño. Conectar con esa magia del color. A través del color se pueden trabajar muchísimos aspectos de discriminación, modulación, que hablábamos, que hablaba la doctora Aires. Entonces, con multitud de actividades en muchos campos, el del objeto y los colores, la asociación por color con la pintura de color, el agua y el color, la ropa y el color. El color es un elemento esencial, súper atractivo en la vida de nuestros niños y es muy importante tener en cuenta este aspecto incluso cuando decoramos la habitación de nuestros niños e ir un poquito más allá sobre las características, como les decía, los aspectos emocionales y que traen los colores y su uso en los espacios, en la ropa y en las actividades que podamos hacer con ellos a nivel de integración sensorial. ¿Vale? Hablábamos de poder, no sé cómo deciros, es muy importante, imaginaos hacer un barrido a todo lo que es la educación infantil, qué papel juega el color, no puede ser más visual, imaginaos esta foto, ¿no? A quién no le trae esta sensación de calma, de ser una imagen completa, de darnos, es que es una sensación totalmente emocional la magia que tiene el color. Podemos utilizar esos colores para integrar muchísimos sentidos, yo voy a intentar dar una pincelada de actividades tipo, intentando estructurarlas en estos sistemas de sensaciones de los que os hablaba, pero muchas veces, muchas veces nos vamos a encontrar con grandes dificultades porque muchas de estas actividades integran varias sensaciones o sistemas de sensaciones a la vez. Y esto es lo interesante cuando implementamos varias sensaciones al mismo tiempo, es que se produce esa integración sensorial, esa conducta adaptativa de la que hablábamos y que se está trabajando a través de la estimulación sensorial. Está comprobado que cuando solo tenemos un elemento sensorial no tiene el mismo impacto que si vamos integrando dos, tres, cuatro, cinco, siete sistemas sensoriales al mismo tiempo. De ahí la dificultad de intentar ser equitativa en todos los sistemas porque muchas veces en una recomendación estarán integrados muchos de los sistemas en paralelo. ¿Entendido? ¿Quién me niega la popularidad de las pompas de jabón? Y es muy curioso porque a nivel visual no son tan perceptibles, son transparentes, pero llevan al niño a un sitio súper interesante. Trabajamos toda la coordinación, la discriminación, el seguimiento de la propia actividad o del movimiento de la pompa con los ojos. Así que, ¿qué estamos trabajando? El contacto ocular. Aunque sea solo con la pompa y por supuesto toda la acción que me promueve el trabajo con pompas de jabón, esa acción motora de seguirlas, esa acción motora de explotarlas, incluso hacerla por la motivación que implica el poder verlas en el aire flotando. Yo tengo que soplar para poder ver mis pompas. Con lo cual, esto es la estructura típica, básica, sencilla y potente que tiene la integración motivación con una actividad motora para obtener una sensación que en este momento no puede ser más que visual porque incluso táctil, hombre, tú puedes sentir cuando la explotas. Pero las pompas de jabón son meramente visuales y fíjate que son transparentes y puede ser que muchos niños no las percibieran y las perciben. Es muy importante, por supuesto, y yo voy a ir metiendo pinceladas porque yo sé que hay aspectos de base que hay que tener en cuenta, pero el trabajo en espacios exteriores es esencial. Lo que un paseo puede traernos a nivel de integración sensorial, donde visionamos cosas, olemos otras, nos encontramos con muchos tipos de estimulación, sonidos, materiales, el espacio exterior es un espacio riquísimo en integración sensorial. Cualquier espacio que integre naturaleza, los sonidos de la naturaleza, los objetos de la naturaleza es un espacio donde tenemos que estar muchas veces en nuestras vidas. Siempre os voy a dar recomendaciones entre medias de las actividades propuestas, pero una de ellas, siendo fundadora del método Beacon, lógicamente, es intentar registrar a través de vídeos, fotografía y todo el medio audiovisual que podáis, todas las actividades, todas las actividades que vamos a hacer a nivel de integración sensorial, porque nos traerá la herramienta de poder volver a vivirlas, trabajarlas a continuación en otros espacios con otras personas, en otro estado de ánimo, y volver a revivir esa situación que afecta a la memoria, que afecta el vínculo, y que afecta el aprendizaje y la vivencia que trae revivir una experiencia pasada. Son como aspectos que siempre están en mis exposiciones, porque cuando me pedí recursos, el poder documentar las cosas que hago es uno de los recursos más potentes que hay, igual que cuando hablo de música, hay cosas que van como mi ADN, y esta es una de ellas, intentar, sin desconectaros de la actividad, poder llegar a registrar todos estos caminos que vais tomando a través de la intervención. Estamos hablando de un componente visual, estamos hablando del sistema visual, hemos hablado de cómo utilizar los móviles, móviles que cuelgan con objetos, hemos hablado de los espejos para reconocerme y reconocer el entorno, de luces, lo importante de las luces, la curiosidad, guiarnos por la curiosidad del niño, los colores, cómo integramos todos los sentidos en cualquier actividad sensorial, y las pompas de jabón como otro ejemplo. Pero es muy, 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 muy importante pensar que estamos en un componente de sistema visual, que nuestro entorno tiene que tener un orden físico, un orden que tú lo ves. Cuando tú ves esta imagen dices, oh, incluso te molesta la manta que no está bien dobladita. El entorno que envuelve a nuestros niños, nuestras casas, sus habitaciones, nuestra cocina, tiene que tener un orden visual mantenido en el tiempo. Es muy, muy, muy importante mantener un ambiente despejado, ordenado, incluso estático, para poder establecer ese orden mental y emocional en nuestros niños. Dentro de nuestro entorno, ha de respirar seguridad, predictibilidad y acogimiento. Sin olvidar el aprendizaje que de este ambiente se deriva, que es donde empezamos y donde acabamos cada día. Lo que hace que el sistema cíclico se vuelva a producir y nos da esa sensación de anticipación, de saber dónde estoy, de saber dónde están las cosas cuando las busco, saber dónde dejarlas cuando las guardo. Los hogares de nuestros niños han de ser entornos de grandísimo orden y objetos justos y muy bien pensados. Es esencial perder el tiempo o ganar el tiempo en establecer orden en vuestras casas. Porque los niños viviendo en orden están más serenos, están más tranquilos. Saben visualmente lo que tienen que hacer, cómo tienen que tener su espacio. Y a veces necesitaremos brindar un orden en nuestro espacio para que los niños luego lo reclamen así ordenado, sin necesidad de enseñar absolutamente nada. Es fantástico tener actividades nuevas como las de hoy y hacer. Momentos en los que nos sentamos con nuestros niños, nuestros pacientes y aprendemos juntos una actividad totalmente novedosa. Pero más interesante es todavía integrar esto en nuestras rutinas. Estrategias de integración sensorial. Por ejemplo, podemos tener un set de estimulación para la bañera. Podemos tener un set de estimulación para cuando vamos al parque. Podemos tener un set de estimulación para cuando vamos en el coche. En la bañera, lógicamente, pues todo lo que tenéis aquí en esta foto que lo representa fantásticamente bien. Cada uno sabrá el set de estimulación que testeando encaja con su niño. Por ejemplo, voy a poneros el ejemplo del parque. Tenemos nuestra mochila con ese set que le gusta a mi niño de la cuerda y el árbol. Tenemos otro set que es el cubo y la pala. Tenemos otro set que es el snack. Y tenemos como una rutina dentro de la rutina. Cuando estas rutinas, si así lo son, aparecen semanalmente, diariamente, de una manera sistemática, estaremos sin querer haciendo integración sensorial en el día a día. Como os decía, creando rutinas dentro de rutinas. Rutinas de estimulación en un orden. Dando muchas oportunidades de experiencias. Una de las cosas más importantes que hay en el aprendizaje. Más que si nos limitamos a hacer algo puntual de estimulación una vez a la semana. De manera puntual, pensarlo. Rutinas e integración sensorial. Es muy importante en cualquier tipo de estimulación la compañía. El hecho de acompañar a nuestros niños es vital. Siempre desde el respeto. Con todo lo que nos cueste. Y siempre con presencia. Dejar todo lo que traéis a un lado. Para poder focalizaros en un momento determinado con vuestros niños. Con vuestros pacientes. Con toda vuestra potencia. Despojaros de todas vuestras preocupaciones. Quehaceres. Despejaros de todas las pretensiones. Y estar ahí. Acompañando ahí. Encontraremos toda la potencia de la integración social. Dentro de la integración sensorial. En el que por supuesto. Vosotros vais a ser un agente de estimulación. Súper importante. O debéis serlo. Tener en cuenta que la integración social. Y la integración sensorial. Generalmente. Es verdad que nuestro niño. Lo ideal es que autónomamente. Vaya haciendo esta integración sensorial. Pero muchas de las situaciones. Van a ser. Dirigidas. Propuestas. Acompañadas. Seguidas. ¿No? Transferidas. Por una integración social. Una interacción social. Con nosotros. Hablamos del entorno. Pero es muy importante que el entorno. Hay que pensarlo para el niño. Hay que dejar. Los elementos adaptados al niño. Promoviendo la autonomía. El alcance de los materiales. La comodidad. Dentro del ambiente. El orden. Que hablábamos. Vital. En la vida. De nuestros niños. Que esté todo. El entorno adaptado a su realidad. A su altura. A sus gustos. Y diseñado y decorado. Para generar una sensación. Que envuelva al niño. En un espacio de tranquilidad. Seguridad. Serenidad. Para poder fomentar eso. Ya solo. Con el diseño. Y el decorado. Del espacio. Vamos a hacer que nuestros niños. Sean autónomos. Se muevan. Accedan. Manipulen. Encuentren. Descubran. Jueguen. Integren. Entramos en el mundo del tacto. Saber que la piel. Es el órgano. Más grande del cuerpo. Tenemos dos. Bueno. En un adulto. Dos metros cuadrados. De superficie. Y cinco kilos. De órgano. Está en permanente relación. Con los otros órganos del cuerpo. Imaginaos lo importante. Que es el sistema táctil. Y es a través de él. Que nuestro cuerpo. Revela disfunciones. Malestares. Que nos afecta así. Como también muestran nuestras emociones. Cuando transpiramos. Cuando estamos nerviosos. Cuando nos ponemos colorados. Si algo nos da vergüenza. Y hay emociones. Y estímulos. Que nos ponen la piel de gallina. Es un órgano vivo. Con capacidad de regenerarse. Milagrosamente. Impermeable. Resistente. Flexible. Que respira. Y se mantiene activo. Las 24 horas del día. Realizando todo tipo de acciones fundamentales. Para nuestro organismo. Esencial. En un solo centímetro cuadrado de piel. Hay 5000 receptores sensitivos. Envía la información. Instantáneamente. Al cerebro. Quien decide cómo actuar. En base al estímulo. Nos podemos imaginar lo importante. Que es el sistema táctil. Para nuestros niños. ¿Verdad? Es esencial. Es el que nos va a dar la llave. Para esa conducta adaptativa. Hay una actividad muy bonita. Que son las bandejas sensoriales. Si luego tenéis algunas dudas. Me iré al chat. Y podemos compartirlas por ahí. Las bandejas sensoriales. La verdad es que tienen. Multitud de variedades. Multitud de materiales. Con los que desarrollar. Esa integración sensorial táctil. Diferentes texturas. Diferentes objetos. Simplemente dispuestos en una bandeja. Al alcance del niño. Juegos que nos van a ayudar. A crear un esquema corporal. A conocer todo el sistema de receptores. Y mejorar. Esa comunicación. Entre esos receptores. Con el cerebro. De una manera muy sutil. Pero muy potente. A través de nuestras manos. Una herramienta esencial. En la vida de nuestros niños. El manejo de las manos. Es vital para la vida. Valga la redundancia. Para la interacción social. Para el manejo de los objetos. Para las herramientas. El ser humano. Tiene un manejo de las herramientas. Que lo diferencia. De los demás animales. Para el aprendizaje. De la lectoescritura. Las bandejas sensoriales. Ya pueden ser. Como esta. Unos huevos. Y en los que tengo que encontrar algo. Pero podemos tener arena. Podemos tener pan rallado. Ya veréis que de aquí. Luego me voy a ir. A otros slides. Voy a ir completando. Esas bandejas sensoriales. Y dónde nos pueden llevar. Es muy muy importante. Porque las manos. Y por eso trabajamos mucho. La plastilina. Y el fortalecimiento. Y la pinza. Son nuestro vehículo. Es lo principal. Aparte de. Toda la piel que tenemos. Siempre recomiendo. Todas las actividades de agua. Yo creo que. Debido de ser. Pez en alguna otra vida. Porque la estimulación. A través del agua. Es esencial. Para la piel. No hay agresión. A través del agua. No hay lesión. A través del agua. Pensar que el cuerpo. En el agua. Pesa. Un 90% menos. Y permite realizar. Movimientos que no podemos realizar. Fuera del agua. Además. Que todas estas actividades. Del agua. Acuáticas. Fortalecen el vínculo. Con las personas. Con las que la realizo. El agua. Tiene propiedades. De presión. Y de tacto. Que ayuda a marcar. Los límites del cuerpo. Supone un medio seguro. Libre de obstáculos. Estimula toda el área psicomotriz. Y fortalece el sistema inmunológico. Y como hablábamos antes. Todo el desarrollo sensorial. Visual. Táctil. Propiocentivo. Y vestibular. Cuatro. Aparte de desarrollar la musculatura. El sistema respiratorio. Y nos dejamos algo. Que quizás para mí. Estando donde estoy yo hoy. Es lo más importante. Es la gran atracción. Que hay. Por parte de nuestros niños. Hacia el agua. Así que tenemos de nuestro lado. La motivación. Tan importante. Nuestros niños. Para configurar. Ese aprendizaje. Proseguimos. Aparte de las bandejas sensoriales. En los que tú dispones una bandejita. Y tienes diferentes materiales. Puede ser un trocito de arena. Unos objetos. Puede ser. Más objetos grandes. Para poder encontrar objetos más pequeños. Pero también hay lo que se llaman. Los paneles sensoriales. Los paneles sensoriales. Se suelen hacer con. Un sistema de cajitas. O por ejemplo. No sé si. Bueno. Me imagino que los conocéis todos. Las famosas toallitas de bebé. Tienen. Una apertura. Donde tú abres. Y vas cogiendo las toallitas. Pues cogiendo ese trocito de plástico. Y pegándolo. En una bandeja. A largo horizontal. Puedes hacer cajitas. Con. Cositas dentro. Que sean sensoriales. De diferentes texturas. ¿Vale? Cajitas donde escondemos. Objetos de diferentes riguosidades. De diferentes temperaturas. Para conseguir. Esa curiosidad. Activar. Esa curiosidad. Que despierta el interés. Por seguir trabajando. Todo el sistema táctil. El manejo de las manos. La discriminación. La modulación. Ver qué. Me supone. Cada una de las texturas. Temperaturas. Visualmente. Cómo se integran esos materiales. Los paneles sensoriales. Son súper. 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 Interesantes. Para el trabajo de. La integración sensorial. Por supuesto. No nos podemos. Dejar atrás. Toda la serie de actividades. Plásticas tradicionales. Plastilina. Marcilla. Todas las actividades. También que intervienen. Las texturas de los alimentos. Por ejemplo. Tocar harina. Pan rallado. Gelatina. El caminar. Sobre texturas diferentes. Con los pies descalzos. Pintar con pintura de dedos. Otra vez doblemos. A estar entre lo táctil. Lo visual. Vestibular. Y experiencial. Juegos con espuma. De afeitar. Con espuma. De jabón. También. Nos podemos ir. Un pasito más para allá. Al sistema gustativo. Tan importante. Y a veces tan complejo. Como es el hábito. De alimentación. De nuestros pequeños. Y como muchas veces. Estos hábitos. Se ven restringidos. Por lo sensorial. Sensorialidades. O incluso la actividad. De lavarse los dientes. Puede verse afectada. Por un tipo de desintegración. Sensorial. En el sistema táctil. Gustativo. No deja de ser. Yo siempre hablo. No de que el sistema gustativo. No deja de ser. Un. Como una extensión. Un anexo. Del sistema táctil. A través de la boca. Exponer al niño. Mediante algún juego. Por ejemplo. De adivinanzas. A diferentes sabores. Ácidos. Ácidos. Dulces. Dulces. Salados. Agrios. Introducir especias. En las comidas. Lo que os hablaba. Tenemos unas rutinas diarias. Imaginaos. No es. Superpotente. La rutina de comer todos los días. De merendar. De cenar. Y en esa rutina. Poder integrar. Hábitos. Y actividades. Que en este caso. Puedan. Ayudar. Al sistema de. Adaptativo. Gustativo. Y empezamos. ¿No? También. Podemos integrar. Y está integrado. Siempre un sistema olfativo. Que vendrá después. Y empezamos a dar ese toque de estimulación sensorial. Incluso. Lavar los dientes con pastas de diferentes sabores. Para ver sus preferencias. E intentar testar gustos. O dificultades. Dentro de los alimentos. Nos encontramos con materiales sensorialmente ideales. Y seguros. Quizás por eso son ideales. ¿No? Porque son familiares. Y porque tenemos. No hay ninguna dificultad en la ingesta. Se los pueden comer. Y cuando muchas veces encontramos niños. Que están en la fase oral. Pues utilizar la alimentación. O los objetos que comemos. Para desarrollar actividades de estimulación. Es ideal para trabajar. De esa manera transversal. Tan importante. Por un lado. Lo hacemos a través de la integración sensorial. Pero también. Estamos fomentando. El conocimiento. De todos los alimentos. Y fomentando. Una mejor alimentación. Y aceptación de la novedad. En las comidas. O sea. Es muy importante. Entender. La transversalidad. De todas estas actividades. A través de. Los granos de arroz. Podemos. Trabajar. Incluso. Muchas veces. Cuando hay estas. Estas dificultades alimenticias. Se suele decir. Primero. Trabaja. De una manera motora. Tactil. Tactil. De oler. Estos alimentos. Para ir ampliando. El conocimiento. La familiaridad. Vete a comprarlos a la tienda. Por ahí. Es donde empezamos a trabajar. La alimentación. Y las rigideces. Por ejemplo. ¿No? Entonces. Yo creo que. No podía dejar de. De compartiros. Esta maravillosa actividad. Que es trabajar. Con materiales. Que tenemos. En casa. Dentro del mundo. De la cocina. Siempre hay. Actividades estrella. Por muy mal comedor. Que sea nuestro niño. O nuestro paciente. Hay alimentos. Siempre que sean. De su interés. De su atracción. Es decir. Vale. Pues lo gustan cuatro cosas. Ya. Pero. Entendemos que. Claro. Nos alimentamos. Cuando el niño. Ve esas cosas. Hay esa atracción. Esa familiaridad. Y puede ser. Un buen comienzo. Para integrar actividades. En ese sistema. Y hay otros niños. Por ejemplo. Que tenemos muchísimo gancho. En el mundo culinario. Y de preparación. De los alimentos. Teniendo en cuenta. El aprendizaje. Puede suponer. Introducir. Este tipo de actividades. Dentro de los hábitos. Del día a día. La autonomía. Que producen. La ayuda. Que nos traen. Dentro de un entorno familiar. Donde comemos. Desayunamos. Cenamos. Y quizá. Todos juntos en familia. También podemos cocinar. ¿No? Creo que es muy muy importante. Todas estas realidades. Transversalmente. Estas actividades. Son muy potentes. ¿Vale? Pero son muy potentes. Por su gran. Versatilidad. En cuanto a la variedad. Y las versiones. Que podemos hacer. Para nuestros pequeños. Para que le encaje. A este niño en particular. A un realidad. Nuestra realidad. De familia. En particular. Así que cada una. De mis propuestas. Se puede hacer. Con multitud. De variedades. Estoy convencido. Que cuando yo voy haciendo mi exposición. Hay gente que resuena con una cosa. Hay gente que resuena con otra. Ir cogiendo esas pequeñas. Esos pequeños ganchos. Porque son los que resuenan. Con la energía de tu niño. La energía de tu casa. La energía de tu sesión. Esto no lo voy a poder hacer. Pero esto. Interesante. ¿Vale? Es importante. Hacer encajar. Estas propuestas. Al niño en particular. Y. Ofrecen. Eso. Pues una estructura. Pero que luego. Vosotros tendréis que aterrizar. Porque si no. Claro. Si yo hiciera una receta mágica. Y que aceptara. Con las no sé cuántas personas. Estáis aquí. Pues es relativamente. Difícil. Pero lo que tienen estas actividades. Es que son fácilmente. Adaptables. Y encontrar. La versión ideal. Para vuestro niño. Paciente. Porque. No hay. Un camino único. Posible. Incluso para el mismo niño. En diferentes. Estados. Estadios evolutivos. Podemos. Funcionar. Con muchísimos caminos. Así que es muy importante. Que cada uno. Camine el suyo. En su momento. Porque un día. Puedo coger el de la derecha. Y otro día. Puedo coger el de la derecha. Pero luego. Al cabo de tres meses. Voy a probar el de la izquierda. Porque el niño. Y el de la derecha. Lo tiene integrado. Voy a darle. Una vuelta más. A esta actividad. Es. Encuentra el sistema ideal. Para mí. Por el que el niño pueda empezar. El sistema. Sensorial. Ideal. Para que. Empiece esa actividad. Y a veces. Más que el sistema sensorial. Para integrar este tipo de actividades. Y luego atacar. Podemos luego. Atacar. Una vez que ya tenemos integrado eso. En la facilidad del sistema sensorial. Que el niño no tiene dificultades. Pasar. A realmente. El sistema sensorial. Donde sí tenemos dificultades. Es decir. Nosotros abrimos un espacio nuevo. De estimulación. Generalmente. Es más fácil. Entrar en un sistema. Donde no haya tanta dificultad. Para coger. Esa rutina. Ese tiempo. Esa apertura. Y luego. Poco a poco. Vamos modulando. Hasta que les llevamos. Al sistema sensorial. Donde tenemos dificultades. Esto es súper importante. Porque es un atajo. Para llegar. Al mismo sitio. En vez de atacar. Directamente. Al trauma que tiene. A la dificultad que tiene. Y la frustración. Que ello conlleva. Siempre se valora. El tema del material. Y el costoso. Del mismo. Pero en la naturaleza. Tenemos multitud de materiales. Os invito. Y en esos paseos. Que os decía. Tan ricos. A nivel de integración sensorial. Podáis recopilar. Con una cestita. Cogerlo como rutina. Con un objeto. Una mochila. Y recopilando. Diferentes materiales. Para luego trabajar en casa. De una manera transversal. Veréis a nivel de memoria. Y de integración. De las actividades. No solo lo sensorial. Como afecta al niño. Positivamente. Si yo ahora cojo. Estas piedrecitas. Les saco una foto antes. Y luego las voy guardando. Y luego hago. Un resumen. Por ejemplo. De la semana. El fin de semana. ¿Te acuerdas? Cuando fuimos de paseo. Y encontramos estas piedras. Mira. Mira el teléfono. Estas piedras. Dame estas piedras. Podemos empezar a trabajar. Esas sensaciones. Que están alineadas. Con la memoria. Con el revivir. Experiencias pasadas. Y. A la vez. Tenemos diferentes materiales. Para hacer una bandeja sensorial. Nueva cada semana. Porque hoy hemos ido al parque. Porque mañana vamos a ir al río. Y porque pasado vamos a ir al bosque. Y que diferentes materiales encontramos en cada una de las. De los espacios. Con lo cual a veces nos tenemos que ir. A comprar muchísimas cosas. Siempre además podemos recuperar los clásicos. Los dados. Los bolos. El micado. Siempre que sea seguro para nuestros pequeños. El micado a mí. Muchos niños me hace temblar. Pero el sistema de juegos tradicional es una gran estrategia. A veces no te tienes que ir a algo súper moderno. Sino que la tradicional. Por algo es tradicional. Funciona. Además que a nosotros. Corregirme si me equivoco. Nos va a devolver esa sensación de niños. Que queremos. Que nuestro niño desarrolle. Y es tan importante para poder trabajar con los nuestros. Con los hermanos. Con juegos que ya conocemos. Incluso a nosotros a nivel sensorial. Nos traen recuerdos. Y memorias. Que porque también son importantes para compartir con nuestros pequeños. Entonces no. Tampoco derrochéis. En imaginar algo muy pretencioso. Intentar con los juegos que vosotros jugabais de pequeños. Porque a los niños les encanta la oca. Les encanta el hundir la flota. Les encanta el. ¿Cómo se llama este? De las boli. De las fichas. Conecta cuatro. Y son juegos que ya. Han sobrevivido tan sumamente. Tiempo. Con generaciones y generaciones. Que algo tienen que tener. ¿Qué tienen? Estructura. Material. Turnos. Sensorialidad. Son clásicos por algo. ¿Vamos bien? Os estoy aburriendo. Porque a veces lo más sencillo como hacer un puzzle tiene mucho de integración sensorial. A veces tenemos lo que os comentaba, ¿no? Que esa pretensión de hacer actividades mega organizadas con un despliegue monumental de materiales y con muchas pretensiones. Esto es muy peligroso. Pretensiones por nuestra parte. Soy mamá y sé lo que me digo. ¿Y qué pasa? Que nos encontramos que de repente nuestro niño no está en el momento. ¿Cómo? Pero cuando tú has puesto toda tu ilusión, tu fortaleza, tu ímpetu, tu expectativa. También cuando eso no sale, como a veces no sale, generamos esa frustración. Porque nosotros mismos nos frustramos. Así que intentar a veces ir a lo más sencillo. Porque será además mucho más fácil pasar de una modalidad a otra y recoger el rumbo sin mayor pretensiones de eso hoy y ahora tiene que funcionar. Esto es algo que tenemos que entender. A veces intentamos hacer cosas muy estrambóticas con nuestros niños. Ellos solamente necesitan el combo nosotros y un objeto y ya está toda la actividad diseñada. También tenemos que ver el estilo de familia que somos. Igual no nos encontramos cómodos desplegando pinturas en nuestro salón con nuestro niño y dejándole el acceso a un cubo lleno de macarrones, arroces. Que va a suponer luego un trabajo de recoger, de estrés, de cómo me va a poner la casa, qué trabajo me va a costar después volver al entorno mejorado y ordenado que tanto hablamos todo el tiempo. Pues igual tenemos que empezar por unas acuarelas modestas, sencillas, pero igualmente importantes y ricas en estimulación. Porque desde el momento en el que nos ponemos el pincel en el agua, el agua en la pintura, la pintura en el papel, ya están estimulando los sistemas que buscamos en el momento de la pintura. Una pintura que está ahí atascada, no se mueve y que bueno, al final es importante también asimilar aquello que podamos contener. Y a veces no siempre es lo que nos gustaría. Nos vamos al sistema vestibular. Aquí vamos a citar a Gina Iris porque al final es una mujer que para mí en los años 60 dio muchas vueltas. Y os aseguro que la evidencia científica de la integración sensorial vino muchísimo después. Porque al final se hicieron muchos estudios y faltaba mucho de procedimiento. La integración sensorial ha pasado incluso por crear manuales de cómo se realiza la integración sensorial para poder luego hacer unos protocolos, para poder luego estudiar, replicarlo y poder tener eso que parece muy sencillo que es la evidencia científica. Y que os aseguro que es de los aspectos más complejos que hay porque además en el mundo de las necesidades educativas especiales nos piden una cosa a veces casi imposible que es una muestra homogénea. ¿Cuán de iguales son nuestros niños, verdad? Pues cuando te pones a investigar hay muchas variables que juegan en tu contra. Igual puede ser una disciplina maravillosa en un alto porcentaje pero demostrarlo a veces puede llevarse toda una vida. Y entonces acabas por no aplicar una metodología porque has estado toda una vida estudiándola. Pero bueno, es necesaria. Creo que la investigación, la evidencia científica, aunque para mi gusto tiene que evolucionar en procesos quizás más acotados, más, bueno, más válidos y más factibles y menos costosos, es muy importante. Ahí vamos con una cita que me gusta mucho de Jen Aires, que hay una parte del cerebro en el sistema olímpico que decide qué datos sensoriales deben registrarse y atraer nuestra atención. Y cuando esta parte no funciona bien en el cerebro del niño, por ejemplo con autismo, es cuando tenemos estos problemas. La información sensorial, hablamos, nos llega ahora mismo de siete sentidos. Luego, el olfato, el oído, la vista, tacto, proprioceptivo, vestibular. Incluso se están investigando nuevos sentidos como el interioceptivo, creo que se llama, para todo el tema del dolor, la temperatura. Pero en este caso que nos ocupa, que es el vestibular, tenemos los receptores en el oído interno. Y es encargado de procesar toda esa información relacionada con el movimiento. Nos informa sobre nuestra postura en relación a la posición en el espacio, según la gravedad, el equilibrio, la orientación espacial, el control postural. ¿Qué postura tienen nuestros niños? O por ejemplo, también nos da la habilidad de estabilizar nuestros ojos para poder tener una buena percepción visual. Generalmente nos encontramos, niños con estas dificultades, una sobre respuesta, por ejemplo, en relación a este sistema. No les gusta ir en coche, no les gusta que les cojan en brazos, que jueguen a lanzarlos. Los niños prefieren juegos más bien sedentarios que subir por el tobogán. O al revés, podemos tener una baja respuesta. Y buscan este tipo de actividades para correr, saltar. Y el par es como si buscaran sentirse vivos. Y saltan y trepan por todos lados y les encanta que los tiren por los aires, las camas elásticas y saltar de sitios muy altos. Por poner un ejemplo, esto es un poco lo que nos va a llevar el sistema vestibular. Así que en este caso, las ruedas, nuestras amigas las ruedas, van a ser un gran compañero. Todas las actividades que integren objetos con ruedas que se muevan, que requieren de nuestra atención. Aunque sea de nuestras manos, para coger un coche, sabéis estos coches que tiras para atrás con fuerza y los sueltas y va rodando para adelante. Para eso necesitamos esa organización vestibular. Y todo el sistema de ruedas, de patines, de patinetes, de coches, de trenes. Es muy, muy necesario para ellos. Incluso el llevar un carrito en casa. Objetos que incitan al movimiento naturalmente dentro de la casa para arrastrarlos, para empujarlos. No tenéis que comprar nada. A veces basta con coger una cuerda, atarla a su objeto favorito para que vaya como si fuera un perrito que le sigue por toda la casa. Tenemos objetos como carros de la compra. Que los podemos llenar de objetos y ya ejercen esa intención de caminar y de trabajar nuestro sistema vestibular en el arrastre. En el ir manejando nuestro cuerpo y el objeto dentro de un espacio como el de una casa para ir sorteando todos los obstáculos que me voy encontrando. El sistema vestibular además está muy, muy relacionado con la orientación. Y entonces los niños en casa se manejan muy bien. Pero si los metes en otro espacio, ese manejo cambia. Aquí es muy importante pensar desde esa perspectiva. Siempre hay que bajarse al mundo del niño. Por supuesto, todo el sistema de columpios, de mecedoras, en no pocas ocasiones es de gran preferencia de nuestros niños. Pero es muy importante que nosotros, como adultos, hagamos ese ejercicio de bajarnos a su nivel y leerlos. Ver qué les gusta o qué les podría gustar para poder establecer en casa algunas actividades que llenen su ocio. Qué importante es esto a través de esta estimulación sensorial. Pero lo más importante, a través del disfrute y la motivación. Entonces volverán a hacerlo. Entonces lo buscarán autónomamente. Entonces lo harán y lo integrarán de una manera correcta. Crear, por ejemplo, dentro de la casa, espacios llamativos. Que les guste estar, que les llame estar. ¿A qué niño no le gusta tener una piscina de pelotas? O un espacio donde haya un montón de móviles colgados del cielo. Esas cortinas, no sé si las conocéis, que da gusto pasar yo. Había muchas tiendas, cuando yo era pequeña, que tenían esas cortinas, que posiblemente era para que no pasaran las moscas. Y eran un montón de hilos de plástico y tú hacías así. Bueno, son para mí experiencias sensoriales que te gustan. Que se te quedan como grabadas. O de tela, que los niños buscan una y otra vez, como para integrar todos los sentidos dentro de ellas. Los espacios hay que acomodarlos. Y han de acomodar los espacios y pensar en la casa, como pensamos en su habitación. Hay que adaptar las cosas, evidentemente como un entorno seguro, pero también como el entorno estimulante que queremos. Podemos hacer actividades de movimiento de muebles, por ejemplo, y cambiar las cosas de sitio una vez a la semana. Como una mera actividad. Y poner a todo el sistema vestibular propio efectivo a trabajar ahí. Pensar en cómo el cuerpo tiene que ir adaptándose a esa nueva realidad. Ese, por ejemplo, cuando nos cambiamos de casa. Eso hace que a nivel neuronal, de planificación y motor, entran al juego muchísimas variedades. Imaginaos si a vosotros hoy voy a vuestra casa y os cambio la basura de sitio. O vuestra toalla del baño. Voy a crear en vuestro cerebro un cambio. Y vais a ver cómo ese cuerpo está programado para encontrar las cosas en ese sitio. Y el trabajo que tiene que hacer para cambiar ese sistema de rutina de hidrolocalización y orientación espacial. Lo mismo que nuestros niños en estas actividades donde el espacio cambia. Creemos espacios dentro de nuestro espacio. Igual que hablamos de espacios donde pueda reinar la calma. El espacio de la calma donde he hablado muchísimas veces. Entonces, el columpio, esa piscina de bolas, una cortina o un típico tipi en el que me puedo esconder y tener mis libros favoritos, mis objetos favoritos. Estos aspectos enriquecen la vida de nuestros niños. Estos lugares son como rincones secretos hechos a nuestra medida que nos contienen. Y que nos ayudan a ser más recogidos en los momentos más inesperados. Pero hay que tener experiencia. Hay que localizar ese espacio, presentar ese espacio, trabajar ese espacio. Y al final proyectar una sensación en el espacio para que luego lo puedan utilizar en otro momento inesperado. Como siempre digo, todas estas actividades requieren tiempo. Buscar el momento y es muy importante tener siempre el control, la seguridad de nuestros niños cuando estamos jugando o introduciendo objetos diferentes en estas actividades tan ricas de integración sensorial. La repetición en niños con dificultades de aprendizaje es la base de cualquier éxito. Por mucho que nosotros pensamos que es pesado, es consistencia, sistematicidad, rutina se integra. El tiempo, el momento y el control es esencial. El tiempo, el número de veces que lo hacemos, el momento ideal para hacerlo y el control, tanto nuestro como del niño. Que sea capaz de controlar todas esas situaciones de una manera autónoma. Incluso invitándonos a nosotros a participar de ello. Nos quedará también el sistema olfativo, que muchas veces se olvida. Se trabaja súper poco, pero el hacer una bandejita y diferentes olores y ver cuál es el olor de preferencia de nuestros niños. Integrando, consejo mucho el color, porque a veces asociar el olor a un color ayuda a la identificación y a la discriminación. Para que él, por ejemplo, pueda identificar la planta, la especia, el objeto que huele a ese olor que me encanta o a ese olor que no soporto. Esas bandejitas sensoriales de las que hablábamos antes, también pueden ser grupos de especias, de aguas olorosas, aguas con colores olorosas, de algodones con olor a colonias diferentes. La colonia de mamá, la colonia de papá, la colonia de mi hermana. Imaginar la riqueza que puede suponer para un niño oler un algodón que huele como su mamá, a la crema de mamá, a la colonia de mamá. O cómo huele el chocolate. Esa riqueza sensorial activa la memoria, activa la sensación, activa la emoción. Estas bandejas sensoriales de olores te transportan a un sitio muy, 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 muy diferente. Ser modelos de acción, digo, implicaros, como os decía, en todas, todas las actividades. Como si tuvierais tres años o uno. Y evidentemente darle a la imaginación para que estas actividades sean significativas. No que sean complejas, sino que sean significativas para vuestros niños o pacientes. Y también significativas para vosotros. A veces cuando yo vibro, indefectiblemente vibra el otro. Y a veces hacer actividades que a mí me gustan, dan un modelo en el niño. Muchas veces se dice, el niño hace lo que ve o hace lo que haces, no lo que dices. Y también es importante para vosotros. A veces, oye, pues, oye, yo siempre he querido pintar. Pues es el momento. No porque el niño se vaya a pintar, a poner a pintar contigo. Pero tú, ¿por qué no haces esa actividad en casa? Generas tu espacio en casa. Te imagínate los olores de una persona pintando. El visualizar a una persona continuamente pintando. ¿Qué te invita a ti? A pintar igual, a compartir. A sentir simplemente a disfrutar visualmente de ver a una persona que tú quieres haciendo algo que le gusta. A sentir esa alegría o esa satisfacción de tu mamá que está pintando. O que está cogiendo un libro y está leyendo. Muchas veces intentamos ser muy pretenciosos. Hacer cosas como... Pero también es quizás el momento de agarrar un instrumento. Porque yo siempre he querido tocar la guitarra. Pues igual es el momento. Igual es mi momento. Y encima estoy cubriendo mi momento. Mi sueño. Que pueden ser sueños muy pequeñitos. Y está favoreciéndome a mí. Y está favoreciéndole al otro. Daré a la imaginación. A esas actividades que sean significativas. Y que también actuéis. Desde ese espíritu de niño. Que os quede en algún rinconcito. En vuestra alma. Pensar que la sencillez es la mejor opción. Empezar por lo más sencillo. Y si encaja. Pues una cosita más. Si encaja. Pues una cosita más. Oye. Pues esa tercera cosita le ha gustado más que la primera. Pues una cosita más. Variedad. Vamos a hacer una variación de esa tercera cosa que hemos integrado. Y así poco a poco vamos de lo más sencillo a lo más complejo. Complejizar una actividad puede ser simplemente el hecho de que haya una transición. Que esta niña en vez de estar aquí sentada con ese cubo. Tenga un cubo aquí. Y tenga otro cubo allá. Y que tenga que ir planificando su conducta. Entre el juego que tiene aquí y el juego que tiene allá. Y tiene que ir moviéndose cinéticamente y planificando su movimiento. Para poder jugar con los dos materiales. Quizás. Os sorprende. Y los acerca. Y los junta. O los une. O no. Le gusta la transición porque le permite integrar ese aprendizaje y esa sensorialidad. No podemos acabar sin tocar el sistema auditivo. Todo lo que nos trae. Utilizar micrófonos. Jugar con rollos de cartón o vasos de plástico para simular altavoces. Utilizar canciones. Tenéis las canciones del método Beacon que están tratadas, pensadas y aterrizadas. En un determinado grupo de palabras. Categorizadas a través de hábitos, de las rutinas. Imitar sonidos de animales o de cosas. Como la ambulancia, la moto. Poner o poneros pulseras, cinturones, cascabeles. Que hagan ruido para intentar trabajar todo el sistema discriminativo. O de modulación y de orientación del sistema auditivo. Instrumentos. Tenéis que tener una cajita de instrumentos. Los niños aman ir a música. Y como parte de la variedad sensorial auditiva es esencial tener una cajita de instrumentos. De cosas que hagan ruido. ¿Vale? Y hacer momentos musicales. Hacer momentos musicales. Poneros allí con vuestros niños e intentar tocar e interpretar a través de los instrumentos. Y conocer. Instrumentos gustan por su material. Por su timbre. Por su textura. Son los de preferencia de vuestro niño. Y ver que se va adaptando, por ejemplo, a otros tipos de instrumentos. Que quizás en un primer día no eran de su elección. Y poco a poco hemos conseguido ampliar ese campo de exploración tan importante. E integraros lo que os decía. No solamente pidáis al niño que haga. Hacer. Y que os vea. Hacer. Los modelos se aprenden viendo y copiando. Y documentar. Sobre todo si hay aspectos sonoros y visuales que en integración sensorial siempre los hay. Intentar documentarlo. Aunque sea luego para quedaros de media hora de grabación. Que ponéis el teléfono en una esquina de la estantería. Y solo vais a recuperar un minuto. Pues ese minuto me lo voy a quedar. Porque mira lo que tocamos de bien. Y lo que se reía con este instrumento del trueno. Porque se partía de la risa. No. De verdad. No dejéis de documentarlo todo. Porque si lo documentas todo te olvidas de que está ahí. Como os decía el disfrute es la primera premisa. Aparte de implicarse. Aparte de ir al sistema quizás a veces de preferencia para luego pasar a los más dificultosos. El sistema límbico es el complejo de estructuras del encefalo que se encarga de todo el tema del disfrute. Y su función está relacionada con la aparición de las emociones. Con el instinto. ¿Qué pasa? Que todo el sistema límbico también nos lleva a la memoria, a la atención, las emociones, nuestra personalidad, la conducta. Y dentro concretamente del sistema límbico, aparte de un complejo de estructuras que hay un montón. Están las amígdalas. Que nos ayudan a determinar el componente emocional que tiene para nosotros ciertas acciones. Como en este caso todas las que proponemos. Captar, por ejemplo, es responsable de captar las señales afectivas no verbales que emiten otras personas. Nos ayuda a seleccionar la conducta más apropiada, es adaptativa a un determinado contexto cultural, por ejemplo. A valorar el significado emocional de las experiencias. Por eso el disfrute es tan importante. Está relacionado con las amígdalas y nos da, por ejemplo, el lado positivo de las cosas. El utilizar palabras estimulantes y menos palabras negativas. Estimular las amígdalas, el ejercicio físico, la meditación, el descanso. Nos ayuda a tener ilusión. A tener una sonrisa dibujada en la cara. A hablar más. Es la responsable. A cooperar con otras personas. Imaginaos lo importante que es el disfrute. Y esa amígdala. El movimiento favorece la organización de la sensación. Pero a su vez, ese mismo movimiento es un indicador del estado de esa organización. Así que voy a ir al chat a ver vuestras dudas, vuestras impresiones. Tengo una pequeña mala noticia. Que los primeros minutos no están grabados. Pero los que estáis aquí posiblemente ya los habréis oído. Pero las cosas del directo hacen que los primeros minutos no se hayan grabado. O si alguien lo vea posteriori, para que sepa. Y quiero saber... Me voy a ir al chat. ¿Qué os ha parecido? Si habéis sacado ideas. Si os he empoderado. Si os he liado un montón. Si es que ya no sé ni por dónde empezar. Todas estas cosas. Gracias. Mario. Ana María. Lidia. Carmen. Alicia. Gabriel. Lorena. Flor. Rosa. Claudia. Cintia. Graciela. Camila. Camila 2. Joana. Y así las multitudes de personas que habéis estado aquí compaginando vuestro quehacer de hoy tarde con mi exposición intentado en el menor tiempo posible poner el máximo de información incluido también aspectos también que desde un punto de vista terapéutico y que no es hacer una actividad simplemente de entretenimiento sino que hay que tener en cuenta muchas variables. Podría ser interesante. Vamos a ver aquí si lo puedo hacer más grande porque estáis súper pequeños aquí. Qué bonitos todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Terapeuta ocupacional. Vale. Estad. Mira aquí está Badana que es una abuela de un niño no diagnosticado con TEA. Todavía tres años. Estudio con acompañamiento de terapéutica y soy estimuladora. Gracias por esta oportunidad. Bueno la oportunidad creo que es mutua. Creo que estos espacios me hacen, ya os lo comentaba al principio, reciclarme, actualizarme, seguir dándole una vuelta a lo que tú crees que sabes. Porque a veces, bueno, integración sensorial, pues tienes muchísimas técnicas, muchísimas actividades, pero bueno, aterrizarlas y ponerlas en una presentación pues creo que es interesante para todos. También luego este año tenemos una acción concreta, ahora seguiré con el chat, que es que mandamos una infografía en formato descargable sobre todos los aspectos tratados en este webinar. Todas las personas que os habéis inscrito dentro del registro recibiréis este regalo y efectivamente mañana estará disponible el webinar, aunque sea, hemos perdido como tres o cuatro minutos del inicio, pero me he dado cuenta a tiempo. Y he puesto a grabar porque a veces uno se va al cometido y le cuesta pues eso, el documentar, lo que os decía. Luis decía, cierren los micros por favor, porque si oía mucho, pues mira, yo no he oído el ruido ambiente. Dice aquí Ana María, es verdad, las luces influyen en reacciones positivas al niño. ¿Usted considera que el lugar de trabajo del niño de clase debe ser recargado de material visual? Hay que tener en cuenta, me lo ha preguntado Ana María, que hay que analizar el material visual. A veces sobrecargamos, creo que también es parte del lenguaje, recargar de material visual en nuestros niños con dificultades de integración y de aprendizaje no es muy recomendable. Hay que poner material visual, es interesante, pero a veces si sobrecargamos el espacio, estamos distrayendo al niño de cosas atractivas. Depende de lo que buscamos. Si es un lugar de trabajo y queremos que se concentre en un trabajo en concreto, ¿cómo van a jugar estas variables? Yo soy más partidaria de tener los espacios limpios. O si estamos trabajando los animales, vamos a hacer un espacio timático de animales y hoy van a salir materiales en 3D y dentro de tres días van a aparecer las fotos de los animales y dentro de unos cuantos días va a aparecer un juguete con sonidos de animales. Es intentar, a veces, secuenciar estos materiales, cambiarlos para que la novedad juega a nuestro favor. Oye, lo de los micros me parece interesante. ¿Me queréis decir que todos habéis tenido ese problema de los micros? Ay, que parmela. Gracias a ti por anotar todo lo que pude realizar con mi niño. Impecable. Gracias, Claudia. Gracias, siempre interesante. Me gustó muchísimo. Hago talleres con una amiga musicoterapeuta y me sirvió para financiar nuestras actividades y el conocimiento que tenemos. Felicitaciones, genial, todas sus aportaciones. Muchísimas gracias por esta hermosa presentación. Muy agradecido. Me despido desde Chile. Gracias, Luis. Muchas ideas nuevas para poner en práctica. Muchas gracias. Muy interesante lo de las bandejas sensoriales, los olores, la cortina plástica. No se me habían ocurrido esas cosas. Dice Luis. Gracias por esta hermosa presentación. Muy agradecido. Me despido desde Chile. Porfis, yo quiero y si me inscribí. Digo el PDF, ¿verdad, Ana María? Lo haremos llegar. De todas formas, si veis, porque incluso las personas que reciben todos vuestros registros, me habían dicho, ha habido personas que se han registrado y teníamos en vez de Gmail, Gmail o .com en vez de .com. Entonces, bueno, es muy importante que cuando pongáis vuestras mails esté bien escrito, porque si no, muchas veces no es que nosotros no enviemos, sino que, pues al final, no estaba bien el mail y nosotros rebotamos y no llega, ¿vale? Se escuchaba mucho ruido de fondo. Ahora ya todo impecable. Recién estoy conociendo este método. Vale. Mira, como ya he acabado el chat, voy a irme de aquí y si alguien quiere levantar la mano y decir alguna cosita, todavía tengo unos minutitos para estar por aquí o exponer algún caso en concreto o cualquier cosa que se sienta libre de poder. A ver, voy a esperar un minutito, a ver si alguien levantará la mano y si no, pues nada, daremos por finalizado el webinar de hoy y os daré las gracias y nos veremos el próximo mes en el siguiente webinar. A ver si hay alguien que se anima a hablar y si no, pues nada, incluso Flor que decía, sí, el método, estoy conociéndolo ahora, pues lo que queráis. De todas formas, nosotros a lo largo de la semana prepararemos esta infografía con el PDF y todo lo que yo he expuesto hoy para que os llegue a través de un PDF y tranquilamente en vuestra casa podáis verlo, editarlo y tener un manual al final de herramientas. Gracias, gracias Graciela, hasta la próxima, para poder aplicar en integración sensorial. Hay muchísimo tema por lo que podríamos estar aquí detenidos. Es importante formarse y encontrar los recursos que también a nivel formativo sean necesarios. Creo que hasta aquí, ¿somos tímidos hoy? Alicia dice, ¿cómo puedo conseguir el PDF? Bueno, en un principio el PDF lo vamos a reenviar a los mails de todas las personas registradas. Si tú te has registrado para que te llegue el Zoom, cogemos esa lista, igual que os ha llegado el link y la contraseña para entrar, nosotros vamos a enviar desde ese mismo correo, pues mandaremos el PDF. Cualquier cosa, si dentro de una semana veis que nos llega, nos escribís cristina.metodobicon.com y decís, Cristina, oye, no me ha llegado el link. Porque puede irse a spam, podemos tener el mail mal y puede rebotar. Gracias Silvana, me alegro mucho que te haya gustado y hasta la próxima. Un abrazo a todos y hasta la próxima.